Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me toviste entre tus manos Me enseñaste el inhumano El infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después de ir a rogarte y a pederte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste Que después de ir a rogarte Que después de ir a rogarte y a pederte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te olvidé Y ahora ya te olvidé Gracias.